Los planes de autoprotección son en sí más exigentes con los análisis de riesgo y con las actuaciones preventivas. Todos los participantes de la organización, como tanto el personal de fiesta, la vigilancia, los montadores, etc., tendrán asignadas funciones específicas para construir los equipos de primera intervención, evacuación y alarma, primeros auxilios, etc. El gasto que corresponde al arrendamiento de la sede supone una cuantía de 33.654 euros. Y, una vez pasada la fiesta, procederemos a la renovación de este convenio, que le da continuidad al proyecto de esta entidad.